Aléjate de mi y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, ¿y quién es tu correr el riesgo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Amor, ¿y a quién más quiero? Amor, ¿y a quién más quiero? Amor, ¿y a quién más quiero? Aléjate de mi escapa vete ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en el negar Y hacer sufrir Y hacer llorar ¿A quién más quiero? Aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Oh, a quién más quiero A quién más quiero No soy quien crees, yo no caí del cielo No soy quien crees, yo no caí del cielo